Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal a todos? Ya tenemos aquí a Carl. Hola, Carl. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si me oyes, porque puede que esté con el audio apagado, pero si me oyes… Sí, sí. Perfecto. Estoy perfecto. ¿Qué tal estás? Te escuchamos. Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a ti. Chicos, para aquellos que no me conocen, me llamo Juan Ramón. Está Luciano aquí también. Nos gustaría hacer primero una pequeña introducción para presentar aquí a Carl. Bueno, en el año 2012 hemos montado CrossFit Burgos. ¿No? No. 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 mundial de CrossFit, está Jami está toda esa gente y voy a dar yo la clase y Carlos me llamó para dar esa clase de calentamiento, fue como una sorpresa así y me quedé muy contento por la oportunidad esta luego por la noche estábamos ahí todos en el chiringuito y tal, imagina nosotros allí, dos sencillos mortales como se dice aquí estamos ahí Luciana y yo Carlos se sienten en nuestra mesa y empiezan a hablar preguntar de la gimnasia natural, preguntar de todo eso y hemos visto su humildad, eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención y leyendo su libro es eso que pone ahí que ha aprendido con sus compañeros, con sus entrenadores con sus alumnos, con la gente que le ha rodeado y por eso para mí es lo que puse la publicidad y puse para todos vosotros, para mis alumnos que están ahí es desde mi punto de vista uno de los mejores entrenadores del mundo en lo suyo de verdad, no es porque me está oyendo es que para mí es una gran oportunidad estoy muy contento de poder tenerle aquí y que nos dé esa horita de charla Carlos, nada, muchas gracias de verdad gracias por darnos tu tiempo y tu conocimiento para hablar con la gente aquí dejo para ti muchas gracias muy amables tus palabras muy halagadoras estoy aquí sonriendo ya me puedo jubilar no tengo que hacer nada más ya bueno lo primero daros las gracias a todos por estar aquí con nosotros me encantaría saber si alguien alguien conoce algo de mi trabajo o sabe quién soy si es así escribidme aquí en el chat un momento para que sepa si sabéis algo a lo mejor si sabéis algo escribir freestyle ok Eduardo dice que sí si no sabéis nada sin problemas muy bien tenemos a varias personas que saben algo ahora lo segundo es que tengo que haceros una confesión y la confesión es que Rafa Carrasco dice nada que eres especialista soy especialista en bromas os tengo que hacer una confesión y la confesión es que no me he preparado mucho para esta charla y esa es la primera confesión la segunda confesión es que como no hablo mucho en español y cuando hablo en español hablo con amigos las palabras se me escapan de vez en cuando así que si si digo algo así medio raro me podéis comentar en el chat que no entendéis lo que estoy diciendo y que que os lo aclare y en fin escuchando aquí a Juan Ramón y viéndoos las caras a todos y como estamos todos en casa yo tengo la suerte como podéis ver estoy tengo un jardincito aquí aunque no estoy en mi casa me tuve que que ir de la ciudad donde vivo donde vivimos es en San Francisco California y ahora mismo estamos en una ciudad que se llama Fresno que está en el centro de California donde hay mucho espacio y viven los padres de mi mujer y aquí tenemos espacio para tener a los perros poder salir entrenar y más libertad así que aquí estoy en el jardín hablando con vosotros y muy agradecido de poder tener este espacio y compartirlo con vosotros y durante esta época de cuarentena por la que estamos pasando creo que hay muchas emociones no sé vosotros pero yo he sentido creo que todo el espectro de emociones he sentido tristeza he sentido frustración he sentido alegría he sentido emoción lo he sentido todo si si os resuena eso escribirme por el chat diciéndome que os resuena que que parece que que si vosotros también habéis pasado por ese espectro de emociones podéis escribir simplemente sí y así sé que estáis conmigo ok perfecto ok entonces estamos en las mismas y algunos de nosotros estamos tan frustrados porque no sabemos lo que se nos avecina no sabemos cuáles son los siguientes pasos estamos culpándole a los políticos culpándole a China culpándole al vecino nos culpamos a nosotros mismos por no haber tomado mejores decisiones para poder entrar en una cuarentena como esta que no nos esperábamos estamos culpando 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 pero cuanto más intentamos culpar a los demás más nos damos cuenta de que el problema siempre somos nosotros que no nos podemos escapar y por lo tanto hoy quería hablaros del título de la charla que es Lifestyle Design que es un programa que llevo aquí en Estados Unidos que está dedicado a diseñar un estilo de vida que nos conviene que no solo nos conviene pero que nos hace sentir bien y llenos y que nos da la oportunidad de realmente poder acercarnos más a nuestro potencial y no solo físico pero también mental y emocional y como grupo colectivo y el motivo por el que estoy hablando de las emociones es porque las emociones vienen asociadas a pensamientos y estos pensamientos que tenemos nos van contando una historia así que quiero que penséis qué historia os estáis contando y no solo eso quiero que os preguntéis qué historia os está contando el mundo qué historia os está contando las noticias los periódicos las redes sociales los vecinos los amigos los seres queridos qué historia os están contando y de esa historia que os están contando y os estáis contando vosotros cuánto de eso os creéis ¿ok? y qué queréis que sea cierto y qué no queréis que sea cierto y es importante que tengamos esto en cuenta porque nuestra historia la historia que nos contamos el cuento que nos estamos contando en nuestra cabeza influye nuestras acciones la forma en la que en la que nos comportamos y cuando pensamos en el rendimiento físico o el rendimiento humano se basa en medir nuestras acciones si nuestras acciones son imperfectas supuestamente nuestro rendimiento es menor al potencial al que podríamos acceder y por lo tanto es importante que nos demos cuenta de que lo que nos vamos contando en nuestra cabeza la historia que nos van dando que nos vamos contando también nosotros perjudica la forma en la que rendimos y hay un asunto un poco complicado con respecto a nuestras acciones y es que todas nuestras acciones también están asociadas a una intención a un propósito y esta intención para todos incluso incluso las personas que tú ves que actúan de una forma en la que no estás de acuerdo están asociadas a una intención positiva todo el mundo tiene una intención positiva ok incluso las personas que cometen atrocidades como violencia violaciones asesinatos cosas terribles hay una intención positiva y os voy a contar una historia sobre una mujer aquí en Estados Unidos hace mucho tiempo que un día decidió coger a sus hijos y ponerles en el coche meterles en el coche y ir conduciendo rápidamente hacia un lago y por un pequeño precipicio tirarse al agua con el coche y con los hijos en el coche por suerte la policía los bomberos llegaron a tiempo y salvaron a la madre y a los hijos y una vez tenían a la madre en como se dice en custodia le hicieron la interrogación y le preguntaron por qué por qué hiciste esto por qué llevaste a tus hijos al lago a matarles por qué por qué tenías esta esta idea y pensaste que iba a funcionar y que era una buena idea y dijo porque no no quiero que mis hijos tengan que vivir en este mundo que es tan cruel y tan difícil así que bueno esa era su intención positiva quería salvar a sus hijos de este mundo tan cruel bueno por qué os digo esto porque ahora mismo conforme nos vamos metiendo más y más dentro de esta cuarentena a lo mejor nos sentimos un poquito más confundidos nos sentimos un poquito más perdidos nos sentimos un poquito más descontrolados sentimos que hay más emociones y con todo esto y esta pérdida de control estamos buscando dónde agarrarnos y muchas veces nos agarramos en lo negativo en las acciones que no concuerdan con quienes somos de nuevo a lo mejor estamos quejándonos de los políticos es que este debería ok y una vez hacemos esto lo que estamos asumiendo es que la intención de las personas que hacen cosas terribles cometen atrocidades tienen intenciones negativas pero si podemos intentar practicar la observación de la intención positiva que posiblemente exista detrás de esas acciones ahí es donde empezamos a entrar en un estado de reconciliación y en la reconciliación lo que ocurre es que ahí es donde entramos en un estado de paz hay pacificación y esto es para mí lo más importante durante esta época el motivo es porque durante esta cuarentena estamos teniendo la oportunidad de actualizar nuestro sistema operativo y nuestro sistema operativo se basa en cosas tan simples como la historia que nos contamos o que vamos recibiendo desde fuera nuestras acciones y nuestro propósito pero no podemos actualizar este sistema operativo a no ser que tengamos la capacidad de ver la intención positiva detrás de todas las acciones de todo el mundo esto no significa que respetemos esas acciones pero el hecho de estar intentando practicar el ver la intención positiva nos va a permitir hacer lo mismo con nosotros mismos esa reflexión es lo que nos va a dar la actualización y en mi opinión vamos a actualizar seis aspectos diferentes de nuestra vida un aspecto va a ser el mental la forma en la que pensamos va a cambiar no en lo que pensamos pero cómo pensamos la segunda actualización que vamos a recibir si queremos participar en este proceso va a ser una actualización de nuestro cuerpo físico si pensáis en el mundo del crossfit ¿cuántos de aquí hacéis crossfit? si hacéis crossfit decidir sí o no en el chat si hacéis crossfit ok sí 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 perfecto sabéis que el crossfit es intenso es intensidad hay mucha variación se usa mucho equipo tenemos mancuernas y barras y pastas movidas y ahora de repente estamos en casa y no tenemos ese equipo no tenemos esa capacidad de variar nuestro entrenamiento a ese nivel que teníamos antes y todo se ha hecho mucho más simple y por lo tanto la intensidad ha cambiado la forma de hacer las cosas ha cambiado ¿y cómo ha cambiado? bueno está cambiando de una intensidad física que se veía como muy activa a una intensidad física que se ve más intencional que tiene más propósito es más simple es más sutil esta sutileza en la forma en la que nos movemos es la clave para poder llevar nuestro nivel de rendimiento a la siguiente fase y durante esta cuarentena tenemos la oportunidad de realmente empezar a sentir qué es lo que está haciendo nuestro cuerpo y cómo le influye la mente la tercera actualización que vamos a recibir y estamos recibiendo ya todos es la actualización con respecto a nuestras relaciones pensar en cómo estáis interaccionando con vuestras familias con las personas con las que vivís con vuestros vecinos la diferencia que existe hoy en día antes casi no saludábamos a los vecinos y ahora les cantamos ¿ok? antes dábamos por supuesto que había médicos y enfermeros y enfermeras trabajando y ahora les aplaudimos todas las noches hasta las 8 de la noche las cosas han cambiado las relaciones han cambiado y no son las relaciones con las personas pero también la relación con nuestro ambiente la relación con nuestras posesiones la relación con nuestro cuerpo la relación con nuestros pensamientos es la tercera actualización las relaciones la cuarta actualización es la actualización que vamos a recibir con respecto a nuestros hobbies a nuestros intereses a las cosas que se nos dan bien pero no hacemos porque no tenemos tiempo o porque tenemos que trabajar o tenemos que hacer cualquier cosa que nos hayamos inventado en nuestra cabeza así que si eres una persona que le gusta tocar música tocas la guitarra el piano lo que sea te darás cuenta que en esta época es un buen momento para retomar esa práctica ¿y por qué es importante? pues es importante porque cuando hacemos las cosas que realmente nos gustan que nos interesan que nos dan gozo esas son las cosas que sacan de nosotros los mejores aspectos nuestras nuestras fortalezas las cosas que vamos a necesitar más que nunca durante este periodo no solo de cuarentena pero el volver a lo que es a una sociedad normal digamos que no va a ser como era antes pero va a ser un nuevo normal va a estar normalizado lo cual significa que tenemos que estar preparados bueno la quinta actualización que vamos a recibir va a ser una actualización con respecto a cómo administramos o manejamos nuestros recursos no sé si en España pasó esto pero creo que sí cuando anunciaron que entrábamos en cuarentena que todos tenían que quedarse en casa todos fueron al Mercadona a comprar papel desbate desbate dime si es así o no ok qué pasa no tenemos video ya no existe no hay video no hay agua sí había unos memes o memes no sé cómo lo llamáis en España increíbles no era como oro bueno si si piensas en cómo cómo actuamos en ese momento con respecto al papel del váter realmente eso nos da algo de indicación de cómo estamos priorizando nuestras ideas y nuestros recursos o sea no estamos pensando muy bien no lo tenemos bien claro en fin entonces durante esta época donde tenemos menos acceso a ciertas cosas a ciertos recursos vamos a empezar a apreciar más lo que tenemos vamos a empezar a valorar valorar más lo que tenemos y el exceso todo ese sobrepeso que teníamos se va a empezar a ir quitando y esta simpleza nos va a dar más claridad en cómo estamos tomando decisiones y por último la sexta actualización que vamos a recibir es una actualización de conciencia y la conciencia es simplemente el estado o la calidad de poder observar y ver lo que hay en nuestro ambiente en nuestra vida en nuestro entorno dentro de nosotros y si lo pensáis si esta conciencia nos rodea a todos estamos todos aquí estamos en conciencia cuanta más conciencia tengamos y es que no es que haya más o menos conciencia pero cuanto más presentes estemos en nuestra conciencia que es el estar despiertos poder ver todo sentir todo más vamos a poder entender entender cómo estamos pensando y cuanto más entendemos cómo estamos pensando más vamos a poder sentir cómo funciona nuestro cuerpo cómo funciona este vehículo cuanto más tenemos acceso a este vehículo que es el vehículo por el que navegamos este mundo más vamos a poder relacionarnos con nuestro ambiente con las personas que tenemos alrededor y mejor vamos a poder expresarnos nuestra expresión es nuestro interés es eso que se nos da bien es lo que nos quema por dentro que decimos vamos 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 esto es lo que quiero hacer todos los días me despierto y pienso en esto estoy enamorado de esta práctica me encanta hablar de esto y y esas acciones influirán a cómo manejamos nuestras vidas entonces a través de estas estos seis aspectos simplemente quiero daros un poco de contexto y por qué es importante que tengamos contexto bueno porque si pensáis aquí todos como crossfiteros que sois sois todos crossfitters sabéis bastante de del movimiento humano entendéis la importancia de la intensidad pero ahora más de la intencionalidad tenéis una serie de palabras que utilizáis que son movimientos físicos y estas palabras estos movimientos físicos son como un código y son un código que tienen información por ejemplo si yo digo arrancada o handstand push up o dominada lo que sea en vuestra cabeza tenéis ese código os da información y sabéis que se expresa de una forma física y se expresa en una forma física debido al contexto en el que estáis operando en el que vuestro sistema operativo vuestro cuerpo se expresa pero ahora como nuestro entorno se está cambiando os habéis dado cuenta de que el lenguaje que se está utilizando alrededor de la práctica el crossfit está cambiando si si os habéis dado cuenta por favor escribirme aquí en el chat decirme que sí o que no mientras tanto voy a tomarme un poco de mi café que es pronto por aquí y estoy disfrutando del café mañanero que se dice vale Zaira dice que sí Eduardo sí vale José Aguilar dice que no los que dicen que sí quiero que penséis por qué decís que sí y los que decís que no por qué decís que no y quiero que os deis cuenta de que da igual si os habéis dado cuenta o no pero el cambio ha sido muy sutil y si os dais cuenta del cambio sutil que existe es que ha habido un cambio sutil en la forma en la que comunicamos los movimientos a lo mejor decimos burpees sentadillas o lo que sea pero se dice de una forma un poco diferente porque se tiene en cuenta el contexto que no estamos aquí en persona estamos a través de nuestros ordenadores o iPads o teléfonos y es un poquito diferente aparte de eso estamos en nuestras casas estamos en estoy yo aquí en el jardín estamos en un entorno diferente y por lo tanto la comunicación ha cambiado esa sutileza que existe en el cambio de comunicación ese cambio contextual cambian las acciones cambia la forma de pensar y por lo tanto cambia el propósito ¿lo veis? ¿entendéis lo que os estoy diciendo un poquito aquí? si no entendéis las palabras que os estoy diciendo sentís lo que estoy intentando comunicar si lo sentís escríbeme que sí si no lo sentís decídme que no porque lo quiero aclarar vale vale ok perfecto perfecto entonces estamos en línea estamos estamos en las mismas ok entonces quiero que os deis cuenta de lo siguiente aquí hay una historia que os contáis esta historia influye la forma en la que actuáis en la que os movéis por el mundo y vuestras acciones tienen una intención un propósito y esa intención es positiva lo que estamos intentando aprender es que todos incluso las personas que no respetamos sus acciones están intentando hacer algo de forma positiva puede ser totalmente egoísta o egocentrista pero es de forma positiva como la madre que llevó a sus hijos al lago en el coche hay intención positiva dentro de esa intención positiva nuestras acciones se presentan en un contexto es de forma contextual ahora quiero que penséis en lo siguiente en vuestras vidas ¿cuántos roles tenéis? ¿cuántas quiero intentar encontrar una palabra que funcione bien aquí? ¿cuántas responsabilidades diferentes tenéis día a día? quiero que lo penséis yo por ejemplo soy padre soy marido soy dueño de un negocio soy coach tengo varios ¿cuántas responsabilidades tenéis vosotros? escribidme ahí un número pues un montón de Juan Carlos 5, 6, 7 10, 20 ¿cuántas responsabilidades? pensarlo darme un número en el chat 6 ok muchas muchas 5 cuantas más mejor ¿vale? más o menos 8 soy coach y ya está bueno quiero que os deis cuenta de lo siguiente cada vez que vais de una responsabilidad a la siguiente por ejemplo imaginaros que esta cuarentena se ha acabado y ya estáis trabajando y tenéis vuestro ritmo de vida vuelto a la normalidad y quiero que penséis en momentos que os han pasado en el pasado donde a lo mejor habéis llegado a casa y llegáis cansados y de repente vuestra hija o hijo o mujer o marido o algún familiar os dice algo y habéis reaccionado de forma negativa habéis dicho algo que a lo mejor no estáis muy orgullosos de ello o simplemente estabais frustrados pero ¿qué reaccionasteis? ¿podéis pensar en algo así? ¿os acordáis de algo así? si es así escríbeme que sí y si no escríbeme que no no pasa nada ok la firma muy bien vale ok creo que estamos estamos de acuerdo entonces nos podemos acordar de algo que hemos hecho de forma reaccionaria que en la que no estábamos muy orgullosos ahora dice mi mujer que diga sí bueno entonces en pocas palabras la cagamos ok y cuando cuando hacemos algo donde no nos sentimos orgullosos llega un punto en el que sentimos algo sentimos a lo mejor frustración o sentimos vergüenza o sentimos que podríamos haberlo hecho mejor y de repente nuestro comportamiento cambia decimos uy no tenía que haber dicho eso voy a ir a pedirle perdón voy a pedirle disculpas perdona María que he llegado del trabajo venía súper cansado y cuando me has dicho de sacar la basura de repente no podía y he explotado lo siento perdóname ¿veis como el cambio de una responsabilidad a la siguiente puede crear fricción y esa fricción puede crear un sentimiento y ese sentimiento evoca una cadena una reacción en cadena si veis eso es importante que nos demos cuenta de que cuantas más responsabilidades tengamos durante un día o durante un periodo de tiempo más transiciones hemos creado en nuestra vida cada vez que hay una transición tenemos un problema pensar en el muscle up en las anillas ok puedo hacer 100 dominadas 100 fondos pero no sé por qué no me sale esa transición me cuesta esa transición en las anillas no sé por qué no puedo subirme a las anillas o estoy haciendo halterofilia y no sé por qué siempre que hago un snatch o una arrancada cuando intento recibir la barra por encima de la cabeza me cae por detrás no sé por qué siempre va para atrás o siempre va para adelante algo está pasando ahí en la transición dentro de nuestra transición tenemos una oportunidad y tenemos una oportunidad porque es ahí donde está el problema y tenemos una oportunidad de crear una progresión una progresión fluida y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es observar la transición vengo del trabajo voy a casa el momento en el que salgo de mi coche y subo a mi casa ese es el momento de transición y la pregunta aquí viene ¿qué puedo hacer en este momento para darme cuenta de que estoy en transición y prepararme para lo que se me avecina? en otras palabras ¿cómo puedo estar abierto a todo lo que viene? ¿cómo puedo estar preparado para comunicar lo que yo necesito y lo que estoy sintiendo en este momento? ¿llego a casa? estoy frustrado ¿no? estoy súper cansado ¿me das cinco minutos para componerme y puedo volver? sí, sí, sí vale no te preocupes cariño ahora nos vemos para cenar y luego hablamos y sacas la basura luego lo que sea ¿ok? es el estar preparado para lo que se avecina lo segundo es darse cuenta de que cuantas más transiciones tenemos más momentos de reflexión existen que puede ser valioso tener más momentos de reflexión pero cuando estamos reflexionando normalmente estamos parados y si sois crossfitters estáis acostumbrados a moveros entonces ¿cómo podemos ir de estar parados a estar moviéndonos? bueno pues ahí se llega a ese punto quitando esas transiciones ¿cómo se quitan esas transiciones? bueno pues hay que pensarlo de una forma un poco diferente si si pensáis en las responsabilidades que tenéis es importante que tengáis responsabilidades agrupadas en diferentes secciones familia trabajo ocio por ejemplo eso puede ser tres responsabilidades y esas tres responsabilidades tienen que tener valores específicos para todas las responsabilidades que existen dentro de ellas no sé si me entendéis pero si yo por ejemplo soy el dueño de un gimnasio de un box de crossfit y no solo soy dueño pero también soy coach y también soy atleta dentro de ese ese box tengo tres aspectos diferentes pero dentro de ese box hay una filosofía general hay unos valores generales hay unos principios y unas formas de hacer las cosas generales si yo puedo operar actuar hablar ser a través de esos valores esas transiciones se van eliminando se hacen más fluidos esto es difícil de entender pero si podemos vivir de esta forma lo que ocurre es que nuestro rendimiento se eleva porque estamos en un estado en el que sentimos un poquito más de paz y una vez nuestro estado se eleva nuestro rendimiento se eleva nuestra ejecución mejora cuando nuestra ejecución mejora nos sentimos mejor afectamos a las personas de forma mejor y por lo tanto el impacto que tenemos en el mundo es mayor muchos estamos en casa ahora pensando que que estamos haciendo aquí como vamos a volver al trabajo como vamos a pagar alquiler o la hipoteca o lo que sea y estamos preocupados y nos pasamos el 90% del tiempo pensando en cosas que no podemos controlar y el motivo por el que os comento esto es porque se os ha obsequiado no solo a vosotros pero a todos nosotros se nos ha obsequiado la oportunidad de ir más lentos de acelerar todo este sistema operativo como no solo como individuos pero también como familia como comunidad como país como ciudadanos del planeta tierra y dentro de esto hay una oportunidad ahora de soltar todo aquello que no nos sirva y el momento en el que decidamos soltar todo aquello que no nos sirva nuestras intenciones cambian por lo tanto nuestras acciones cambian la historia que nos contamos cambia nuestras responsabilidades cambian nosotros cambiamos y cambiamos de forma positiva y esa esa expresión de cambio positivo se va a presentar en esos seis aspectos que os he comentado antes en cómo pensáis vais a ser mucho más then ¿vale? vais a tener la capacidad de moveros de una forma en la que no sé si habéis visto a atletas de alto nivel cuando se mueven les ves es que lo hacen con una delicadeza pero tan firmeza y son agresivos pero sexys y bonitos y no es como uy es como arte en estos momentos vuestro cuerpo puede empezar a expresarse de esa forma de forma artística y a través de eso cambiar vuestras relaciones ¿cómo nos relacionamos con nuestro país? si fuésemos nosotros los políticos ¿qué haríamos? ¿cómo hablaríamos con nuestras personas? ¿cómo manejaríamos la economía? ¿qué significa la economía? ¿lo veis? ¿y dónde puedo aportar algo de valor yo como individuo? ¿cuáles son mis fortalezas? ¿qué es lo que se me da bien? ¿cuáles son mis intereses? bueno se me da bien tocar música voy a tocar música para entretener a la gente y mantenerles motivadas o ¿se me dan bien las matemáticas? deja que haga unos cálculos estadística necesitamos datos para poder tomar mejores decisiones se me da bien ayudar a la gente a que aprendan a moverse mejor ok pues entonces voy a realmente pensar en cómo puedo ayudarte a ti ahora mismo para que te puedas mover mejor físicamente que tengas más salud que puedas respirar bien que tengas la fuerza de hacer algo impresionante con tu cuerpo y cómo puedo hacer esto con conciencia que significa hacerlo de una forma individual pero con la la conciencia de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos que es este planeta y es nuestra sociedad y para hacer esto tenemos que tener una práctica mi pregunta para vosotros es ¿cuál es vuestra práctica? ¿es el crossfit? ¿es las relaciones con tu familia? ¿es el tocar música? ¿es el estudiar? ¿es el leer? ¿es el escribir? ¿cuál es vuestra práctica? ¿qué práctica tenéis a diario que os permita ver todos estos aspectos que os he compartido aquí que es la historia que os contáis vuestras acciones vuestras intenciones el contexto en que os presentáis vuestras responsabilidades la ejecución el impacto que creáis y por lo tanto la actualización de estos seis aspectos en nuestra vida ¿qué práctica tenéis? y una vez tengáis en mente cuál es vuestra práctica os deis permiso a practicar ¿vale? porque siempre hay algo que hacer uy tengo una una llamada de zoom con crossfit burgos que va a estar ahí carpaoli hablando de no sé qué leches tengo que me tengo que conectar pues no no te tienes que conectar puedes puedes ir y hacer tu práctica y perderte la charla no pasa nada pero si decides venir a la charla ¿cómo concuerda con tu práctica? ¿qué valor te añade a la práctica? ¿cómo estás consumiendo para poder añadir más valor a tu práctica? es importante y si no sabemos cuál es nuestra práctica no sabemos cómo añadir valor y no vamos a poder tomar las decisiones correspondientes para ello ahora lo que quiero hablar así en breve es del concepto de práctica la práctica es algo que se hace todos los días practicamos todos los días pero la práctica no es el hacer algo específico la práctica es el acordarte de lo que has elegido como práctica ¿a qué me refiero? no sé si aquí meditáis o habéis practicado meditación alguna vez pero la meditación es muy simple a nivel básico es simplemente estar sentado y a lo mejor prestarle atención a la inhalación y la exhalación es al respirar ¿ok? entonces si estamos aquí un minuto prestando la atención a cómo respiramos a lo mejor después de un minuto empiezas a pensar en lo que vas a en lo que vas a cenar esta noche o lo que te apetece beber o una película que quieres ver o lo que sea ¿no? y de repente estás ahí pensando en la película y te das cuenta ¡uy, uy, uy! estoy meditando ¿vale? estoy meditando y te acuerdas estaba meditando y estaba pensando en la respiración el momento en el que te acuerdas y vuelves a prestarle atención a la respiración ese es el momento en el que estás practicando la práctica no es la ejecución de un movimiento o prestarle atención a la respiración en meditación la práctica es el acordarse y volver a la ejecución ese movimiento del retorno esa es la práctica que estamos buscando y mi pregunta para vosotros es ¿tenéis una práctica? si tenéis una práctica ¿os acordáis de qué práctica es? y tenéis la capacidad y la fuerza de poder volver a esa práctica aunque todo en vuestro cuerpo os diga que no que no os apetece que hay más distracciones o lo que sea ¿tenéis esa capacidad? si la tenéis os animo a que lo hagáis todos los días que lo ejercitéis todos los días si no lo tenéis os animo a que practiquéis tener una práctica elegir una práctica ¿y cómo podemos hacer esto? ¿cómo se puede elegir una práctica? pues lo primero es en utilizar nuestra imaginación ¿ok? es importante que durante este tiempo que tenemos que utilicemos nuestra imaginación y que empecemos a pensar un poquito más grande ¿qué podría ser de mi vida? ¿qué podría ser del crossfit? ¿qué podría ser de mi práctica física? ¿qué podría ser de las pinturas que hago? ¿qué podría ser? y una vez tengamos esa imaginación activada empezar a poner ideas en un papel o escribirlas en el ordenador empezar a pensar ¿cómo puedo ejecutar esta práctica? ¿qué podría presentar? ¿cómo lo podría presentar? ¿qué haría si tuviese esto esto o lo otro? ¿cómo puedo crear esas oportunidades? y una vez lo tengáis escrito la tercera parte es el ejecutarlo es el implementarlo el momento en el que ejecutas una idea es el momento en el que creas una nueva realidad un nuevo estilo el estilo siendo la forma en la que te expresas como individuo y ahora más que nunca necesitamos expresión 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 y necesitamos esa práctica individual 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 y necesitamos que esa práctica individual se comparta de forma colectiva ¿por qué? bueno porque necesitamos una evolución no una evolución de nuestra ideología pero una evolución biológica y esta evolución biológica solo ocurre a través de la selección natural ¿a qué me refiero? si pensáis en el crossfit los movimientos que aprendéis a través del crossfit las técnicas son el producto de miles o millones de variaciones de esos movimientos de forma contextual las técnicas que enseñáis como coaches o os enseñan como coaches o como instructores o entrenadores son técnicas que no se han creado por personas sino a través del movimiento de varias personas ¿me seguís? y esto es importante porque en este momento estáis creando una nueva técnica estáis creando nuevos métodos estáis transformando el crossfit estáis transformando el arte estáis transformando la política estamos transformando la economía y todos todos somos partícipes de ello el problema es que muchos de nosotros no nos damos ni cuenta y por lo tanto estamos buscando soluciones a nuestros problemas a través de personas que ni siquiera nos conocen por ejemplo esta charla vamos a invitar a Carpaoli que hizo un poco de crossfit hizo un par de cosas con éxito escribió un libro es New York Times bestseller unas cosas maravillosas pero que no os conoce y aquí está diciéndoos cualquier tontería y a lo mejor os la creéis ¿entendéis? ¿quién soy yo para deciros cómo hacer un pino una vertical o un handstand push up? ¿quién soy? ¿quién es el presidente o el primer ministro o lo que sea de un país para deciros cómo hacer las cosas? nosotros el pueblo las personas los individuos nuestra comunidad somos los que transformamos el mundo y más que nunca ahora es cuando tenemos la oportunidad de hacerlo si tenemos el valor y la conciencia de hacerlo así que con eso simplemente os invito a que veáis que nuestro sistema operativo en este momento se está actualizando y a través del crossfit vuestra práctica física la meditación el arte vuestra expresión creativa la forma en la que manejáis los recursos en casa o con familiares y las relaciones que tenéis se están mejorando parece parece que no parece que todo sea un desastre pero no es así el otro día se me ocurrió una visión de las células de la piel ok el piel siendo el órgano más grande de nuestro cuerpo y como estas células de nuestra piel naturalmente se se regeneran conforme va pasando el tiempo ok y a veces no nos damos ni cuenta nos duchamos o lo que sea y no nos damos ni cuenta de que se está cayendo la piel vale pero hay veces que vas a la playa vale cuando llega el verano de repente vas a la playa y el primer día sales ahí al sol y te pones un poquito de crema pero no es suficiente y te quemas esa noche vale y de repente estás rojo tal te curas y a la semana siguiente empiezas a darte cuenta de que algo se está pelando vale y de repente ves que la piel se está cayendo vale y dices ostras me estoy pelando es porque me quemé ahora mismo el planeta a través del coronavirus se está quemando nosotros somos la piel y muchos de nosotros nos vamos a caer y va a ser bastante dramático lo vamos a percibir el motivo por el que os cuento esto es porque es importante que lo percibamos es importante que lo veamos es importante que nos demos cuenta ¿por qué? porque la próxima vez que vayamos a la playa o la próxima vez que haya un coronavirus o una pandemia como esta o lo que sea para que podamos tomar mejores decisiones para que podamos actuar mejor para que no nos dejemos llevar por nuestras emociones y por el cuento que nos estamos contando en nuestra cabeza para que no nos perdamos de vista de dónde estamos para que tengamos conciencia es así de simple ¿y cómo podemos practicar esto? pues lo practicamos a través de el rendimiento con calidad me dicen que haga burpees y que tengo que hacer 100 de ellas en vez de hacer 100 burpees por tiempo a lo mejor hago 100 burpees pero con mis pies juntos a lo mejor hago 100 burpees sin hacer sonido a lo mejor hoy hago 100 burpees pero lo hago sin zapatillas ¿os dais cuenta? y de repente el burpee cambia hoy voy a practicar no hands and push ups pero simplemente mantener una vertical y voy a practicar mantener una vertical y me voy a dar cuenta y me voy a dar cuenta de conforme estoy practicando esta vertical que hay una sutileza en ese movimiento y esa sutileza cuando de repente empiezo a pensar en movimientos más dinámicos se traduce por ejemplo en la alterofilia es importante que mantenga el peso justo en el centro de mis pies ¿vale? para que esté en perfecto equilibrio mientras voy cambiando de forma esa sutileza de mantener el equilibrio donde el centro de masas está encima de esa base de apoyo esa sutileza la percibí la noté la practiqué en mi vertical en mi pino y con esto vamos actualizando nuestro sistema operativo vamos cambiando como nos relacionamos con el ambiente vamos cambiando nuestra sociedad vamos cambiando el mundo y y os digo esto porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta y que lo honremos y esto es un proceso de diseño diseño natural pero consciente donde nosotros participamos en ese diseño y es un estilo de vida estilo de vida expresado a través de las cosas que nos salen una de ellas puede ser el crossfit bueno hay mucho que os he compartido aquí pero pienso que es importante que por lo menos os dé que pensar y os digo lo siguiente si algo de lo que os he dicho os suena o resuena como que os vibra dentro que utilicéis que utilicéis esa vibración para ejecutar el cambio si algo de lo que os he dicho os ha dado como información práctica que en realidad no os he dado nada práctico pero si algo que os he dicho se traduce a una información práctica que utilicéis esa información y si hay una parte de vosotros que espero que sea la mayoría de nosotros aquí que se siente un poco confundido o confundida escribirme que sí o que no ¿os sentís confundidos en este momento? ¿sí o no? el carpaoli este está loquísimo ¿sí o no? ¿me siento confundido o confundida? ¿sí o no? escribirme en el chat ¿sí o no? sí, sí, sí fantástico un poco sí yo también yo sí porque me he caído ok si os sentís confundidos quiero que os deis cuenta de que acabáis de expandir vuestra conciencia es en el momento en el que nos sentimos un poco confundidos donde no sabemos de qué realmente de lo que estamos hablando donde empiezan a cambiar las cosas donde empezamos a cambiar las ideas donde empezamos a escuchar las ideas que tenemos en la cabeza es la confusión es 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 el puente hacia lo interior la confusión es el el retorno hacia la introspección y quiero que utilicéis esta confusión para regalaros para regalaros esa oportunidad esa oportunidad de poder reflejar lo que realmente hay dentro y que lo reflejéis a través de la conversación vuestra práctica lo que sea lo que hagáis vuestra expresión y que no os olvidéis de eso cuando empecemos a salir a la calle y las cosas se empiecen a normalizar porque esta introspección es vuestra verdad y nuestra verdad es nuestra base y la base es donde nos apoyamos y donde nos apoyamos es donde construimos el futuro bueno con eso dicho esta es mi charla y lo que quería compartir con vosotros hoy o sentía que era importante compartir sabiendo que tomaba el riesgo de deciros un par de cosas que a lo mejor sonaban un poco raras pero que creo que son importantes si tenéis alguna pregunta hacer una pregunta puede ser física puede ser mental puede ser emocional puede ser de lo que sea puede ser personal incluso que me la podéis hacer por aquí por el chat y si no Juan Ramón tienes algo que decir o algo que compartir si quiera que quiera hablar que donde está participante abajo de todo hay levantar mano entonces si quiere hacer alguna pregunta específica para ti que levante la mano y chicos esa es la oportunidad que tenemos dejo a Kar que siga hablando pero el que quiera hablar que levante la mano escriba algo ok yo he apuntado he apuntado un montón de cosas aquí y creo que necesito leer unas cuantas veces para asimilar poco a poco he apuntado bastante cosas me parece muy interesante hay que pensar vamos a leer otra vez y la frase esta que has dicho que Pepón también ha apuntado que la confusión que la confusión es el puente hacia el interior yo creo que ahora todos estamos un poco confundidos y es importante porque nos hace replantear la situación el momento todo lo que estamos viviendo y si realmente merece la pena lo que estamos haciendo realmente es importante os puedo explicar un poquito de donde vienen estos pensamientos vienen de cuando yo era pequeño tenía miedo a todo y gracias a mi madre y a mi familia tuve un entorno seguro para poder expresarme de forma violenta cuando me sentía frustrado de forma donde estaba a lo mejor triste y tenía que llorar y ese ambiente me dio la fortaleza para poder encontrar un deporte como la gimnasia y a través de la gimnasia encontrar mi expresión física un control en este ambiente y dentro de ese control lo que empecé a encontrar es que había como una especie de escalera y empecé a subir a esa escalera ok y conforme fui subiendo la escalera subiendo la escalera encontré trabajo encontré un poquito de éxito a nivel público donde la gente me reconocía escribí un libro que tuvo éxito también gané dinero de repente tenía el banco lleno de dinero lo tenía todo como como uno diría en una película ok pero dentro dentro no me sentía completo no me sentía bien y es porque no tenía una relación sana y una comprensión emocional del proceso por el que había pasado entonces una vez llegué a una de las cimas sentí que había llegado simplemente a la base de quién era yo como persona y ahora empezaba el trabajo y por eso cuando hablamos del rendimiento humano una de mis intenciones es ayudar a la gente a que suelte la idea de una metodología o de una práctica específica o de escuchar a expertos como yo supuestamente soy un experto en una materia porque en realidad todos estamos aquí intentando averiguar cómo hacerlo lo mejor posible car sigues por ahí creo que se ha ido la internet a ver esperemos un poquito car si le fue la internet chicos ahora se reconecta a ver chau Ok, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, en fin, no sé dónde me he quedado, pero... Que sí, que es importante que cuando pensemos en el rendimiento humano, que no pensemos en el Rx, que es la prescripción, que pensemos en nuestra relación con la práctica. Porque no hay un final, solo hay un proceso. Y si no podemos estar satisfechos con el proceso en el que estamos ahora mismo, no estamos rindiendo al nivel más alto. Y ese es el pensamiento y creo que lo más importante en este momento. Bueno chicos, ¿Nadie tiene alguna pregunta para hacer a Kar? Está aquí. Mira, Kar, ¿José puso...? ¿Has leído la frase de José en el chat? No, no, no lo he leído. A ver qué ponía. José F. Aguilar. Sí. Que has dicho el tema de todo lo que vino, ¿no? Y tú dijo lo que conocemos de ti son subproductos de tu proceso, no objetivos en sí, no son tus objetivos. Sí, los objetivos son como guías, que es importante tener guías. Pero los objetivos son temporales, eso es lo más importante. Nuestra vida es temporal, el proceso es eterno. Y una de las cosas que yo tuve que realmente trabajar fue mi relación con los éxitos que encontré. Porque yo nunca, no me sentía identificado con mis objetivos, no me sentía identificado con los resultados que había producido. Eran simplemente un producto de mi expresión. Y eso era lo que tenía que trabajar. Pedro dice que si tengo ardillas en el jardín. Sí, tengo ardillas en el jardín y ayer tenía una ardilla aquí en el hombro, ahí puesto, como Blancanieves. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por escucharme y por estar abiertos a escuchar estas locuras. Pero detrás de estas locuras también hay una aplicación práctica. Y como sabéis algunos, eso está escrito en mi libro Freestyle o en el trabajo que hago con Lifestyle Design. Y nada, estoy aquí para apoyar a cuantas más personas posibles. Así que si queréis escribirme por Instagram o por Facebook o escribir un email, me podéis escribir. Y estoy aquí para apoyar a quien sea como pueda. ¿Ok? Así que un abrazo a todos y muchas gracias por tenerme. Claro, un último minuto. González está preguntando si, primero te da las gracias por tu tiempo y te pide un consejo. Si le puedes aconsejar algún libro, más o menos, lo que has comentado. Dijo que el tuyo ya lo tiene. ¿No? Si tienes algún libro para aconsejarle. Esta es una pregunta que recibo varias veces. Elige un libro de una materia que te interese. Y cuando hayas leído el libro, traduce ese libro a lo que te suena a ti. ¿Cómo te suena a ti? Exprésalo de una forma en que sea individual. Libros solo son referencias, no son la solución. No te escucho, Juan Ramón. No estoy diciendo que me he encontrado esa última frase, que tiene toda razón, que no son la solución. La solución está aquí como hacer el trabajo de casa. Hay tres partes, hay que expresarse, que es el decir cosas, hay que moverse, hay que experimentar, que es la segunda parte, es ver qué funciona y qué no funciona. Y luego la tercera parte es la integración, hay que ver lo que hemos experimentado y lo que funciona e integrarlo en nosotros. Y una vez lo hayamos integrado, poder transferirlo a todos los aspectos de nuestra vida y esa es la trascendencia. Entonces, esas son las cuatro pilares de la base que estamos intentando crear. Expresión, experimentación, integración y... Muchas gracias a todos y gracias por tenerme aquí. Claro, chicos, a todos, voy a activar el sonido de todos. Si podéis dar palmas a la cara, les agradezco, ¿vale? Gracias a todos y gracias. Gracias. Carl, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por esa experiencia que nos has dado y nada, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Carl. venga, chao, gracias chao